Lo que tengas que hablar conmigo, háblalo con mi abogado. Te pasaste de la raya, Marcia. Acusándonos de lo que le pasó a Beto. Fueron ustedes los que trataron de matarme. Te volviste completamente loca. Fuiste tú la que le disparó a Beto. ¿Sabes qué? Vete al demonio. No, mi hijita. La que se va a ir al diablo eres tú. ¿Cómo te atreves? Cuando te miras al espejo con la cara deforme y sin dientes, te vas a arrepentir de todo el daño que has hecho. Me la sé, desgraciada. Por habernos acusado de lo que le pasó a Beto. Y por haber enredado a Jorge de una manera tan linda. ¿Y es que tú crees que yo estoy muerta o qué? No, 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 no. Así vas a entender de una vez por todas que conmigo no te metes. Te vas a arrepentir de lo que acabas de hacer. De lo único que me arrepiento es de no haberte matado. Para poder vivir en paz. Claro. Ya fallaste una vez y el que sufrió las consecuencias fue el pobre Beto, ¿no? Tú sabes que yo no tuve nada que ver con eso. Mentirosa. Pero cuando Francisco compruebe... ¡Ay, ya cállate! No tengo por qué oír tus estupideces. Francisco te va a odiar. No va a querer volver a saber de ti. Nunca más en la vida. Y vas a acabar. Amargada, sola, vieja y presa. No me preocupan tus amenazas. Acúsame de lo que quieras, Marcia. No tengo cola que me pisen. Muy bien. En un tiempo hablamos a ver si sigues pensando de la misma manera. Si insistes en quedarte en este pueblo, yo me voy a encargar de hacer de tu vida una auténtica pesadilla. ¿Sabes qué? Tú a mí me haces los mandados. Se necesita mucho más que gritos y que golpes para poder con una mujer como yo. Y si te descuidas, me quedo con Jorge, me quedo con tu padre. Y si se me da la gana, me quedo con Pablo y con Francisco. Como la ves. Me dicen la mar y macho. Y tú hay mucho de qué hablar. Dicen que soy muy recién. No me puedo controlar. Me dicen la mar y macho. Y no lo voy a aguantar. Alguien se meta conmigo. Yo lo pongo en su lugar.